Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar de imanes Tienes una miniatura con distintas opciones para armarla y ves todo lo que tiene y te preguntas ¿Cómo voy a poder usarlas todas? Entonces alguien te sugiere por ahí o encuentras un video en internet con la solución mágica, imanes Y si, en efecto utilizando imanes puedes hacer un modelo con todas las opciones de armamento que trae Distintas cabezas, accesorios y demás, suena bastante maravilloso, así que pues manos a la obra Pero es importante que tengas en cuenta algunos aspectos del proceso Así que antes de platicarte más acerca de este tipo de cosas Te voy a poner el ejemplo de como le puse imanes a una unidad de crisis Battlesuits Tau Que voy a utilizar próximamente ¿Qué materiales necesitas para imantar tus miniaturas? Un taladro para hobby Imanes de todos los tamaños Estos son imanes de neodimio y hay de distintos diámetros que te van a servir de acuerdo a la miniatura que vas a armar Ojo, lo que te recomiendo es que no sean demasiado gruesos de más de 2 milímetros Porque entonces va a ser difícil separarlos Brocas de acuerdo al diámetro de los imanes que vas a utilizar Y pegamento, este tiene que ser super glue, cianoacrilato, cola loca, etc Antes de comenzar a llenar de hoyos tu miniatura Lo primero que tienes que hacer es fijarte exactamente donde vas a colocar los imanes De acuerdo a la forma de la pieza para facilitar el ajuste de las mismas ya que estén puestos los imanes Ahora, algo que te sugiero antes de comenzar a trabajar Es que marques de un lado todos los imanes que vas a utilizar siempre en la misma dirección Eso te permitirá saber qué cara tiene que ir hacia adentro o hacia afuera De acuerdo a si estás imantando la parte A o la parte B Evitarás de esta manera algún error al momento de pegar los imanes en polaridades equivocadas Ahora ya cuando tienes la idea de dónde van a quedar las perforaciones Lo que te recomiendo es que le pongas una marca con un plumón o algo por el estilo Para que sepas exactamente dónde vas a perforar En mi caso, como los imanes los voy a poner por pares Voy a ir marcando los dos puntos donde van a ser las perforaciones en cada una de las piezas Y ahora a perforar Utiliza una broca que sea del mismo diámetro o lo más cercano posible del diámetro del imán Con un taladro de mano para hobby En este ejemplo y algo que a mí me motivó a retomar en la actividad de imantar Es que estoy utilizando unas brocas especiales para modelismo de los Gumpla Que tienen la punta plana De esta manera al hacer la perforación Tienen uno el diámetro exacto de los imanes En este caso son de 2 milímetros Y lo otro es que deja la superficie con un fondo plano Perfecto para que el imán se acomode bien Y no tengas algún ajuste extraño De repente los imanes pueden quedar chuecos con las brocas tradicionales Y entonces al final la miniatura se va a ver deformada Ya con las perforaciones listas es momento de pegar los imanes Recuerda entonces insertarlos de acuerdo a como marcaste tú tus polaridades E hiciste las pruebas en las piezas A y B Como vayan a quedar Y aquí puedes observar lo que mencionaba hace un momento Como está el fondo plano de la perforación El imán asienta perfectamente en la perforación Y queda la superficie pareja Y aquí está una muestra de la miniatura Ya con todos los imanes colocados en las piezas correspondientes En este caso en particular yo decidí poner los imanes por pares Como pudiste ver durante el proceso Para evitar que las armas bailen muy fácilmente De acuerdo a como están colocadas Ya que si le hubiera puesto un solo imán Pues la pieza giraría tanto abajo de los brazos Como arriba de las toberas Y al ponerle los dos imanes Tiene un poquito más de estabilidad Eso sí lo hice consciente de que esto iba a implicar más trabajo Porque son más perforaciones y más imanes Pero al final el resultado fue bastante satisfactorio Y bueno ahora ya tienes la idea de cómo es todo el proceso Por lo que es importante que antes de que te decidas imantar tus miniaturas Analices un poco los pros y los contras de imantar tus miniaturas De entrada los puntos a favor Los pros Pues como viste en el ejemplo El principal atractivo de imantar tus miniaturas Es que tienes la posibilidad de contar con todas las variantes Que existen en el mismo modelo Sin que tengas que comprar varias veces la misma miniatura Eso realmente pues es una enorme ventaja Otra que es muy interesante Es respecto al almacenamiento y al transporte Hay algunos modelos de tamaño muy grande Como los caballeros imperiales por ejemplo Que se prestan para imantar algunas de sus partes No solamente las armas A lo mejor parte del torso O cosas por el estilo O en mi caso mi Riptide Yo les tengo imantadas las patas Para separarlos de sus bases Entonces que te permite esto Que los puedes almacenar en maletas para transportarlos En cajas más pequeñas Y así los puedes guardar más fácilmente en casa Pero también los puedes llevar a jugar a donde tú te dirijas Y ya Parece que no son muchas Pero sin duda la razón de mayor peso Es el ahorro de dinero que vas a tener En relación a comprar muchos modelos O muchas cajas Solamente para tener las distintas opciones Que tiene una determinada unidad A lo mejor no vas a usar tú demasiadas Pero si quieres que tengan distintas armas Vas a tener que comprar varias cajas Para poder tenerlas todas Pues realmente es mucho mejor Aventarte la chamba de ponerles imanes Y poder utilizar las configuraciones Que a ti te acomoden de acuerdo a lo que vas a jugar Ahora los contras Aquí yo tengo bastantes Y si tú me sigues en mis noches de pinturas Hasta hoy en las transmisiones Te habrás dado cuenta Que cuando me preguntan Sobre imantar las miniaturas Siempre les digo que no La realidad es que es algo que vale la pena Pero hay muchos aspectos Que tienes que tomar en cuenta Que van a complicarte tal vez un poco el trabajo De entrada La cantidad de chamba que te vas a aventar No solamente estoy hablando De las perforaciones que tienes que hacer Y el meterle los imanes También tienes que tomar en cuenta Que vas a tener más piezas por pintar Dependiendo del modelo Como en el caso del ejemplo Son muchas armas Las que voy a pintar Para mis Crisis Battlesuits Así que va a ser mucho más trabajo El que solamente Ponerle las armas que yo quiera En un armado Y pintarlas Ahora aparte está Lo delicado del proceso Tienes que ser muy cauteloso A la hora de poner los imanes Si pones uno Con la polaridad equivocada Ya sea en una de las armas O a lo mejor En una de las partes de la miniatura Puedes arruinar Por completo el trabajo Porque luego es muy difícil Deshacer este error Sacar un imán Cuando ya está pegado Adentro de la mini Es muy latoso Y puede ser que termines Con una pieza inútil Ahora El acabado del modelo También es algo Que tienes que considerar Si no colocas Los imanes bien ajustados En todas las partes del modelo Es muy fácil Que este termine Viéndose deformado Así con un hombro salido O que el arma Sobresalga demasiado De donde va a ir colocada En la pieza Por lo que tienes que ser Bastante preciso A la hora de Hacer las perforaciones Para tus imanes Y ponerlas en la miniatura A final de cuentas Mi intención No es desanimarte A imantar tus minis No creas que por todas Estas cosas Que me he quejado En distintas ocasiones Diga que no es algo Que valga la pena Realmente es muy útil En algunos casos Y aparte es incluso Hasta divertido Pero lo que quiero hacer Es compartirte mi experiencia Que he tenido A lo largo de Los años que llevo En el hobby Haciendo este tipo de cosas Para darte algunas sugerencias Que te permitan Tener un proceso Más simple Y evitarte problemas En los que yo he caído Así que Te voy a decir Los siguientes puntos Uno Revisa muy bien Que la miniatura O el modelo Que vas a imantar Se preste bien Al proceso Como viste En el ejemplo De las crisis Es muy práctico Porque tiene superficies Planas Tanto en la armadura Donde les voy a poner Las armas en los brazos Y en las sombreras Que trae aquí Como las mismas armas Que voy a imantar Pues todas son superficies Planas Realmente aquí No hay mucho problema Al colocar los imanes Asimismo Hay otras miniaturas Que prácticamente Vienen diseñadas Para que les pongas imanes Incluso en algunos casos Traen ya las perforaciones Entonces Si el modelo está así Pues adelante Es mucho más sencillo Por supuesto Hay otros modelos Donde tú te las vas a tener Que ingeniar Para colocarle los imanes Entonces Antes de que te avientes El proceso Ya con las piezas Más o menos ensambladas Revisa Donde puedes hacer Las perforaciones Que tanto se presta Para que tengas Al final La superficie plana Del imán Y pueda ajustarse bien Y la miniatura No se vea deformada Ahora Otro aspecto importante Es que realmente Evalúes Si vale la pena Ponerle imanes A esa miniatura Cuando yo empecé En el hobby Me volví loco Y le puse imanes A Fire Warriors Que son de este tamañito Y a toda una unidad Y a toda una unidad De 20 Esto es Completamente innecesario Yo no te recomiendo Hacerlo en miniaturas De ese tamañito Lo que es la tropa De un ejército Por ejemplo De Astra Militar O Muorgos Porque van a ser Muchísimos modelos Va a ser un proceso Muy laborioso Y realmente Para una unidad De tropa Y que puedas ponerle Entre un rifle y otro O una pistola O una espada Realmente es demasiado Trabajo Y no lo vale Para ese tipo De unidades Realmente nadie Se va a estar fijando Cuál es el arma Que trae Entonces Ahí En ese tipo de casos Te recomiendo Que no te vuelvas loco Y mejor te enfoques En modelos De mayor tamaño Con distintas configuraciones Que realmente Valga la pena Ponérselas Y un poco de la mano Con esto No te vuelvas loco Queriendo imantar Cada una de las piezas Y accesorios De la miniatura Hay quienes pone Imanes en las cabezas En los brazos En el torso En las armas Y demás Y créeme Eso no vale la pena Porque como dije Es mucho trabajo Pero además La miniatura Va a tener menos firmeza Por cada imán Que le pongas Va a estar un poco Más endeble Y cuando la estés Moviendo por la mesa Por ejemplo Créanme Me ha pasado Se te empieza a desarmar Se les caen las armas Se les pierden las piezas Y ya no es cómodo Ni es práctico Por el simple hecho De tener cabezas diferentes O distintas pistolas ¿No? Ahora otra cosa Que mencioné Mientras estaba poniéndole Los imanes A mis miniaturas Es siempre Fíjate Cómo van los imanes De preferencia Ponles una marca A todas las caras De un mismo lado Para que siempre sepas Cuál debe ir Hacia adentro Y cuál debe ir Hacia afuera En las piezas Que ensambles Y no equivoques Las polaridades Otra cosa Que no está por demás Decir Es que no intentes Hacer las perforaciones Con un dremel O algún taladro De estos que se utilizan Para perforar paredes Puedes destruir la pieza O incluso lastimarte ¿No? Siempre utiliza Un taladrito De estos manuales Para hobby Porque realmente No vas a tener Que hacer unas perforaciones Muy profundas Ni nada por el estilo Así que mejor Trabaja con esta herramienta Que es la más adecuada Y por último Si crees que vas A imantar miniaturas Varias veces A lo largo de tu carrera En el hobby Si te recomiendo mucho Que te consigas Las brocas planas Que yo utilice En este video En verdad Que te ayudan Muchísimo En el proceso Y te facilitan Obtener buenos resultados Voy a dejar En la descripción Del video La liga Donde yo las compré O si no Pregunten A alguna tienda De modelismo Que tengas cerca A lo mejor Ellos te las pueden conseguir Y eso es todo Por este video Muchas gracias Por verlo Espero que los consejos Que te presenté aquí Te sean de utilidad Si te estás animando A imantar tus miniaturas Cualquier duda Déjamela aquí abajo En los comentarios O búscame en mis redes sociales Facebook e Instagram Enferno por los juegos Nos vemos la próxima Y recuerda que Aunque les pongas imanes Compra más Y más miniaturas